ya hemos podido probar el ipad de décima generación durante varios días y en este vídeo os quiero compartir mis impresiones con él y deciros al final si merece la pena o no por el precio que tiene ahora también tengo que deciros algo podéis comprar estos ipad y por supuesto todos los productos apple en katwin os voy a dejar los enlaces en la descripción y ojo porque uno de esos enlaces os está regalando tres meses gratis de servicios apple si quieres tener apple music apple tv plus apple fitness apple arcade icloud plus gratis tres meses échale un vistazo ahora sí venga comenzamos lo primero que llama la atención de este ipad de décima generación es su diseño dejando atrás los característicos marcos gigantes arriba y abajo propios de esta generación y pasando al diseño que ya venimos viendo en los ipad pro hay para hacer y ipad mini está disponible en diferentes colores plata azul rosa y amarillo nosotros precisamente estamos probando esta versión amarillo que seguro que encantará más de uno y estos colores al final responden a un movimiento de apple en la búsqueda de atraer a un público joven que bueno pueda preferir estos modelos respecto a otros a lo mejor con colores más sobrios y de un coste mayor no olvidemos que al final este ipad viene a ser el modelo básico de la gama y con el que pretenden que al final pues vayan empezando todos los usuarios que no hayan probado un ipad y luego de ahí vayan escalando a modelos superiores otro cambio que vemos en el diseño de este ipad está en su cámara en el bisel derecho este es el primer modelo en incorporarlo en esta ubicación y honestamente me parece un acierto al final apple busca que cuando estemos utilizando el ipad con un teclado conectado nosotros siempre estemos en el centro de la pantalla igual que podemos hacerlo por ejemplo cuando realizamos una videollamada a través de un ordenador portátil realmente se agradece porque siempre que he utilizado la cámara durante estos días y tenía el teclado conectado se me veía mucho mejor que en la ubicación que teníamos antes además las funciones como el encuadre centrado también funciona y trabaja mejor desde esta ubicación porque cuando el ipad estaba en un lateral tendría a hacer un recorte mayor porque tendría que reencuadrarnos desde un lateral en cambio ahora simplemente hace un ligero zoom y ya está a nivel de botones y conexiones la novedad de este ipad está en el botón de encendido el botón superior que ahora incorpora el touch id que se ha eliminado de la pantalla del equipo y luego también el otro punto destacable en cuanto a conexiones está en su puerto de carga que deja atrás al lightning para dar paso al usbc honestamente me parece un acierto porque al final las ventajas del usbc frente al lightning son muchas mayor velocidad de transferencia de archivos la posibilidad de poder conectar este ipad por ejemplo a monitores discos duros u otros accesorios que puedan ser muy útiles para acceder a cierta información y luego también la universalidad del cable es decir el tener un conector usbc hace que te tengas que llevar luego menos cables cuando te vas de viaje y sólo tienes que llevarte un adaptador de pared entonces creo que al final este paso es importante pero hay un pero lo malo está que apple no ha dado soporte para este ipad al apple pencil de segunda generación es decir este ipad lo podemos usar con el de primera el clásico lápiz que todos recordaréis cómo se cargaba le quitabas la tapa y se cargaba por el conector lightning del antiguo ipad claro esto supone que este ipad al tener usbc no se puede cargar el pencil directamente conectado al ipad sino que necesitamos de un adaptador que apple te vende aparte o te vende junto con el apple pencil si lo compras a la hora de comprar el ipad entonces claro esto me parece un hándicap porque el adaptador lo necesitas sí o sí aunque ya tengas un pencil porque para vincular el apple pencil al ipad necesitas conectarlo vía usbc con ese adaptador al apple pencil así que la verdad que esto me parece un atraso sinceramente y ya que hablamos de accesorios vamos ahora con el magic y borfolio un teclado exclusivo para este ipad de décima generación y que está fabricado en dos piezas bueno una parte trasera que se pega de forma magnética y luego un teclado que se pega al ipad por el puerto smart conector también de forma magnética es un teclado a dos piezas la primera impresión que tuve con él fue positiva realmente me pareció un teclado que para trabajar sobre una superficie plana como pueda ser una mesa no está mal pero es cierto que con el paso de los días cuando he tenido la necesidad de usar el ipad sobre mis rodillas ahí la cosa cambia y realmente me parece bastante endeble además ya digo creo que en algún momento incluso se te podría llegar a separar como no tengas cuidado así que el magic y borfolio no sé hasta qué punto lo recomendaría a no ser que vayas a trabajar con este ipad continuamente en una mesa una cosa que sí se agradece de este teclado es el tener las teclas de función que no están por ejemplo en el magic keyboard de los ipad pro al final el poder acceder al control del brillo del volumen bloquear el ipad el dictado de voz todas estas cosas tenerlas ahí a un simple toque pues la verdad que me parece bastante cómodo vamos a hablar de la pantalla porque la pantalla de este ipad es de 10,9 pulgadas igual que el ipacer pero ojo no cuenta con la misma calidad que la del ipacer esta pantalla no tiene laminación integral ni tampoco una película anti reflejos lo cual va a provocar dos cosas uno que sea un ipad principalmente enfocado para usar en interiores y no en exteriores porque vas a tener muchísimos reflejos nosotros nos las vimos y nos las deseamos para poder grabar los recursos de esta review fuera de casa y luego el hecho de que no tenga laminación integral también va a hacer pues que los colores y el contraste de estos no sea tan vivo no sé si decir saturado pero que no se van a ver tan bien como por ejemplo se verían en un ipacer o en un ipad pro por supuesto deciros que al final que quede claro una cosa para los principales usos que va a dar la gente a la pantalla de este ipad o al menos para el público al que va dirigido es más que suficiente vas a poder ver tus vídeos de youtube jugar a juegos ver series películas en fin twitch lo que sea vas a poder disfrutarlo de una forma soberbia en este ipad porque tiene una pantalla con un tamaño bastante aceptable y luego la calidad ojo que no sea igual que la del ipacer no quiere decir que esta calidad sea mala ya digo creo que es una pantalla que se ve bien ahora como he dicho la desaconsejaría si tienes pensado utilizar mucho este ipad en exteriores o incluso si vas a hacer uso de aplicaciones en las que necesites la mayor precisión a la hora de calibrar el color y cosas así véase aplicaciones de fotografía o cosas por el estilo vamos ahora a hablar de potencia de rendimiento este ipad cuenta con el chip a 14 bionic que bueno es un chip bastante potente cuenta con una cpu de seis núcleos y una gpu de cuatro es una mejora de rendimiento de en torno a un 20% en cpu y un 10% de gpu la verdad que bueno realmente no es una mejora muy grande pero bueno tampoco es que este ipad lo necesitase no al menos insisto para el tipo de usuario y el tipo de aplicaciones que van a utilizar los usuarios que compren este modelo en el día a día yo no he echado en falta más rendimiento en las aplicaciones y toda la interfaz de ipad o es se mueve realmente bien con este ipad incluso los juegos como véase por ejemplo algunos potentes que hemos probado el asfalt 9 el calo tuti mobile etcétera pues también rinden bastante bien con unas configuraciones gráficas bastante decentes así que incluso me parece un ipad muy decente para poder jugar ya no sólo en casa sino si te lo llevas a cualquier sitio poder echarte una partida rápida e incluso ya sabéis que este ipad está también muy bien orientado para que podamos conectar accesorios como pueda ser el dual sense de playstation o el mando de xbox y luego podamos disfrutar aún más de la experiencia de jugar con el ipad así que en ese aspecto yo creo que es un equipo bastante aconsejable es cierto que el tener el chip a 14 bionic no sé si le resta unos cuantos años de vida útil con respeto a otros modelos superiores como el ipad ser que tiene el m1 es decir un chip dos generaciones superior pero bueno de este punto hablaré ahora después también he probado aplicaciones un poquito más exigentes como pueda ser luma fusion he estado bueno editando un proyecto de un vídeo de la manzana mordida que hicimos hace unos días y he estado moviéndolo y la verdad que funciona muy bien la reproducción en tiempo real puedes ir aplicando cambios poniendo efectos transiciones tener diferentes capas y la reproducción en tiempo real es fluido la línea de tiempo se mueve sin ningún tipo de ralentización y el tiempo de exportación a ver en mi caso no ha sido muy grande tampoco era un proyecto muy largo pero bueno dependerá de cada uno y de pues las propiedades del mismo si es 4k 1080 la duración etcétera y a nivel de batería más o menos la autonomía es como en todos los ipad no he notado pues que realmente me dure más de un día si le meto caña este ipad por ejemplo nosotros en la grabación que estáis viendo durante este vídeo que hicimos en exteriores el ipad estaba al 100% al principio de la mañana y cuando terminamos las grabaciones estaba en torno a un 46 40% más o menos en esos márgenes no recuerdo bien es decir que en una media mañana entera de rodaje en la que estuvimos utilizando el ipad durante toda la mañana gastó la mitad de batería por tanto efectivamente yo creo que da para un día traducido en tiempo contabilizado en uso a lo mejor 6-7 horas no llega a las 10 que dice apple que yo creo que es para casos muy optimistas voy a pasar muy rápido por el tema de las cámaras este ipad no lo veo enfocado para el tema de cámaras ni para hacer fotografías ni vídeos pero bueno os comento que la cámara que está en el bisel derecho es una cámara de 12 megapíxeles quizás es la que más uso vais a hacer de este ipad que es la cámara de las videollamadas se ve realmente bien y cuenta con una resolución para grabar vídeo en 1080 hasta 60 fotogramas por segundo y luego contamos con una cámara trasera de 12 megapíxeles también que no vais a usar apenas y que bueno en el caso de necesidad tenéis que saber que también soporta la grabación de vídeo en este caso de 4k hasta 30 fotogramas por segundo a nivel de audio este ipad cuenta con dos altavoces en la parte inferior y dos altavoces en la parte superior no tienen una calidad asombrosa tiene una calidad decente pues yo creo que para que sea disfrutable el poder ver vídeos de youtube de tweets de tus redes sociales de tus series de tus películas y ya está yo creo que al final para disfrutar de una experiencia óptima a nivel de sonido yo aconsejo utilizar unos auriculares ya sea unos airpods o de otra marca que te dé una calidad buena realmente para seguir al paso no es tan mal pero ya te digo yo creo que no se acerca a la calidad que te pueden dar modelos superiores véase por ejemplo los ipad pro a nivel de conectividad realmente está bastante bien servido este ipad cuenta con como he dicho antes usbc lo cual me parece un acierto luego cuenta también con el smart connector para accesorios véase por ejemplo el magic y portfolio y luego a nivel de conectividad de datos cuenta con soporte para redes 5g y también con wifi 6 y ahora voy con mis conclusiones así a grandes rasgos os he resumido los principales aspectos de este ipad pero vamos con uno de los puntos más importantes sin duda que es el precio este ipad parte de 579 euros en su versión wifi y de 779 en su versión wifi más datos móviles honestamente es un precio bastante elevado sobre todo si tenemos en cuenta que hace un año el modelo al que viene a cubrir este ipad el de novena generación el año pasado salió por 379 euros como precio de salida claro es un aumento de 200 euros apple lo sabe y por eso este año ha hecho lo que no hizo en los anteriores y es mantener el modelo de la generación anterior el cual tiene ahora un precio también más alto si hace un año de salida tenía un precio de 379 euros ahora ese vale 429 por tanto la diferencia es de 100 150 euros entre el modelo de hace un año y este a ver yo pagaría 150 euros más por este ipad con respecto al anterior yo sí pero entiendo que no todos los bolsillos son iguales y habrá usuarios a los que ese salto pues no les merezca la pena y prefieran tirar con el ipad de hace un año a ver yo no digo que este ipad no valga los 579 euros creo que es un muy buen ipad no quiero que la gente malinterprete mis palabras pero efectivamente creo que ha perdido un poco el sentido que tenía esta gama de ipad esta gama de ipad se presentó inicialmente en una universidad apple hizo un evento en una universidad con estudiantes para presentar un ipad enfocado a los estudiantes a los universitarios y realmente ya estamos en unos rangos de precios que no olvidemos 579 euros es una versión de 64 gigas lo cual me parece muy muy bajo en una ipad por tanto casi te están empujando a encarecer aún más el producto y esos precios no son típicos para un estudiante a ver yo si tuviera que recomendar algo no perdería de vista el ipacer el ipacer m1 me parece quizás una mejor opción porque aunque sea un modelo que salió hace un tiempecillo tampoco hace tanto pero bueno lleva con nosotros un poco más de tiempo cuenta con el chip m1 y este chip m1 al final creo que es una ventaja porque te está dando todas las capacidades de ipad os puedes utilizar por ejemplo el nuevo stage manager y cosas por el estilo y luego sobre todo también te va a dar un soporte para actualizaciones mucho mayor o al menos dos años mayor porque no olvidemos que este chip a 14 que monta este ipad de décima generación no es el digamos el chip más avanzado luego había un a 15 que es el que monta el ipad mini y luego se pasaría al m1 es decir que en el año en el que acaban de presentar el chip m2 pues realmente sacar un ipad con el a 14 no te está garantizando muchos años de actualizaciones vas a tener mínimo 34 años pero si quieres enfocar este ipad en el largo plazo pues ya vas un poco más recortado por tanto es una difícil decisión es una difícil decisión a mí si me preguntáis pues yo que os diría que a ver si tenéis 579 euros para gastaros en este ipad y ya gastar 200 euros más en el ipad pro os parece un sacrificio ir a por este yo iría por este por encima del modelo del año anterior se agradecen las nuevas cosas que ha incluido apple en él pero es cierto que si eres de los que puedes tener un poquito de paciencia y ahorrar esos 200 euros de más que te faltan quizás la mejor opción es el ipad hacer que creo que sigue siendo incluso una muy buena opción por encima de los nuevos ipad pro que bueno están ya en otra liga y de eso ya hablaré porque incluso lo de los ipad pro da para comparar incluso con los macbook porque incluso un macbook r m2 es más barato que un ipad pro con un teclado y un pencil así que bueno en fin ya hablaremos de eso os voy a dejar en la descripción los enlaces por si queréis comprar este ipad o cualquier otro ipad o cualquier otro producto apple y también revisar esos enlaces porque ahí está el enlace en el que se están regalando tres meses de los servicios apple y además sin tener que gastar nada no tenéis que comprar nada simplemente ponéis vuestra peli y os lo regalan así de fácil nada si os ha gustado el vídeo os agradecer a vuestro me gusta suscribiros y dejadme los comentarios vuestras opiniones de este nuevo ipad de décima generación me despido hasta un próximo vídeo porque ya sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao